que tal queridos amigos que están a través de RH digital internacional para el mundo hoy nos encontramos en un recorrido muy pero muy especial saludándoles a todos donde quiera que usted se encuentre a nuestra gente trabajadora luchadora en esta hora queremos a usted llevar lo que son unas preciosas imágenes desde Santa María vamos a las calles a un recorrido especial así es que usted que está por ahí conectado bienvenido estamos en la entrada de lo que es el bypass esto que conduce a Santa María dice bienvenidos a Santa María ciudad con una población de diez mil setecientos treinta y un habitantes la altitud dice ochenta y cinco metros sobre el nivel del mar y la densidad de población dice novecientos uno punto ocho kilómetros cuadrados esa es la información que está aquí en la entrada principal de Santa María así es que no se desconecte vamos para el pueblo vamos para Santa María desde Santa María usultán en salvador para el mundo somos RH digital internacional esta es la calle conocida también como calle antigua Santa Helena pero esta es la que viene desde el pueblo desde Santa María y que cruza lo que es precisamente vamos a arreglar este asunto por acá ahí está la que conduce hacia colonia el manzano y colonia el edén pero hoy ya vamos de regreso vamos cerca de quinta chamba flores por acá vamos para el pueblo de Santa María y como siempre verdad los virulay que se cruzan por ahí dice santos bonilla saludos desde banknights california es bonito banknights es un lugar muy precioso donde reside santo bonilla así que saludos especiales pues vamos a llevar estas imágenes queremos interactuar con usted queremos saber cómo están esos ánimos ahí conéctese en este en esta mañana preciosa hemos tenido siempre lluvia rica sabrosa y el siguiente día como que sin nada mire aquí la gente sacando todos los trapos al sol la gente lavando la ropa con toda la señora por ahí qué bonito el día soleado y perfecto ya que como le repito hemos tenido una noche muy sabrosa una noche pero deliciosa fresca fresca dice nuestra gente por ahí Gerson maravilla que es lo que dice Gerson por ahí a ver qué dice cómo dice Gerson ahí a ver buena señal bueno me acompaña Roxana en esta hora en este recorrido acá en nuestro querido pueblo de Santa María vamos esta calle que usted le traerá recuerdos quizás así es que vamos a usted saludarle donde quiera que usted se encuentre quiero decirle que esta calle bastante transitada esta calle pues la ocupan bastante para el acceso de lo que es el bypass así es que es una arteria importante que se ha vuelto queridos amigos para nuestra gente bueno no solamente de Santa María sino que la gente que visita nuestro pueblo para tener un fácil acceso a lo que es el bypass y llegar tanto a la salida ya por lo que es la montañita y la salida también allá adelante de lo que es el hospital San Pedro ahí verdad cerca de Ojo de Agua así es que queremos interactuar queremos que usted comente cómo se siente ahí cómo están esos ánimos cómo se ha amanecido con todos los poderes ahí eso me eso me llega mire Manuel Campos ahí está comentando dice saludos le dice como que voy de mi casa al pueblo dice ahí está ahí está Manuel Campos ahí está con todo me llega así tiene que ser tenemos que comunicarnos a través de lo que son esos comentarios son importantes para nosotros ya que tenemos una buena cantidad aquí la vez pasada hicimos un reportaje de la tienda Abraham por ahí está la tienda Abraham vamos entrando acá precisamente lo que es la escuela Miguel Guevara al fondo no me puedo quedar ahorita traigo vehículo atrás pero estas son las imágenes vamos a quedarnos un ratitín por acá así es que usted que está pendiente vamos a llevarlos a lo que es el centro de la ciudad de Santa Amarilla luego vamos a las arterias así es que esté pendiente los comentarios suyos son muy importantes cuántos están conectando cuántos están pendientes del pueblo ahí y mire como si este Kaiser Sol todo el tiempo quiere salir viene Roxanne es que usted lo soltó no lo dejó amarrado no le echó la tortilla doblado bueno yo no he saludado a ninguno de ustedes así que ha llegado el momento de saludarle cómo se encuentra en esta mañana pues yo me he venido con todos los ánimos siempre para seguirles llevando un poco de contenido más y que usted pueda seguir disfrutando manténgase pendiente que se vienen más sorpresas también y claro cuénteme coménteme cómo amaneció en esta mañana cómo se siente a qué que está haciendo ya se dirige hacia su trabajo ya está en su trabajo cuénteme a nosotros nos gusta bastante interactuar por supuesto verdad Roxana acá precisamente es el punto hasta donde llega lo que es el bus 89 a que es la ruta de bueno que viene el bus a Santa María y viceversa o sea se va para el centro de Zulután sale para la poza luego sale para la laguna y ese es el recorrido que lleva especialmente lo que es esta ruta pero llega precisamente en este punto la tienda que está en la esquina ahí se recuerda era la tienda nueva así de la Santa María así es que tenemos la oportunidad de caminar un poquito por acá en lo que es en las arterias principales de nuestro querido pueblo de Santa María usted dirá bueno muchachos para donde se han ido estamos aquí cerquita aquí estamos en el pueblo ahí está el kindergarten por ahí verdad el kinder donde quizás tuvo la oportunidad de estudiar algunos que están jovencitos todavía verdad y vinieron acá a este kinder se recuerda damos un enfoque por ahí ahí está lo que es el kinder de Santa María traerá recuerdos a usted vamos por lo que es el parque central ya hemos dado varios enfoques de acá de este lugar donde se están llevando los encuentros deportivos de rh digital internacional el fútbol poni desde acá de esta cancha así es que invitarles esta tarde a qué horas roxana va a iniciar esto a qué horas inicia vamos a ver cinco treinta de la tarde acérquese por acá desde esa hora usted puede venir a disfrutar con su familia y por supuesto ahí a ver el encuentro deportivo de los niños de seis a siete años que están disfrutando bueno como por supuesto no se quede con las ganas de venir ya sabe a las cinco y treinta de la tarde va a dar inicio lo que es el gran torneo porque son niños pequeños pero son grandes ya que tiene demasiadas habilidades que quizás ellos no conocían pero en este momento ellos están desarrollando la tenemos más comentarios que dicen los comentarios roxana germindia medina dice saludos saludos y saludos ahí verdad a nuestra gente en chilanguera nos auxoles allá en los hervideros de monte cristo lugar muy precioso donde hicimos un reportaje también así es que por ahí estamos saludando la casa comunal está por aquí al otro costado por acá usted puede observar reina paniagua saludos reina paniagua siempre está pendiente por ahí le saludamos de una manera muy especial a usted a su familia la familia paniagua una familia bastante reconocida en santamaría la gente pues laboriosa una familia que se rebusca así es que le felicitamos a la familia paniagua un gusto poderles saludar gracias a todos por ahí estar pendiente de lo que es esta página estamos llevándole estas imágenes a ustedes para que vean realmente el pueblo de santamaría se caracteriza por ser un pueblo tranquilo un pueblo que hay momentos que si hay una cantidad afluente de personas que se vienen para el parque quebró más que todo por la tarde pero durante lo que es la mañana solamente que hay alguna actividad sabe quién está conectado ahorita ahí sí ya lo descubrió ya lo descubrí yo sabía que se iba a conectar que no se lo iba a perder porque siempre está bien pendientes saludos para el esposo de lily ahora sí hola lily buenos días qué tal cómo se encuentra lily cuéntenos hay tan lindo buenos días buenos días aquí estamos desde santamaría siri queridos amigos mire esta es la transmisión que nosotros estamos llevando a ustedes desde el pueblo ya va a estar la sopa de pata la sopa de puya jorge campos bienvenidos saludos martín sánchez saludos a esas chicas de santamaría dice saludos saludos a nuestra gente por ahí está la alcaldía municipal al fondo lily que dice lily dice está contenta solo le dio risa luis dice saludo saludos especiales desde santamaría siri aquí está la alcaldía municipal de santamaría miren por acá vamos a dar el enfoque ya va a estar la sopa quienes van a querer sopa de pata la sopa de puya y ya va a estar la sopa por ahí está preparando ya están los preparativos para la sopa así que vamos a dar unas imágenes por ahí a nuestra gente pendiente de mayor contenido las tortillas calientitas por ahí viene observe observe por ahí están las tortillas calientes y ahí está ya la preparación de lo que es la sopa acá en nuestro pueblo de santamaría ahorita porque viene el bus me viene mire empujando casi pero no me pude quedar ahí enfrente un ratitín pero ahí va ahí va con todo ahí va ahorita miren la cuerda va cuando andaba en esa en la coqueta me va a decir cuando cuando andaba mire en aquella que berelen berelen le hacían las las latas y para arriba y para abajo saludos buenos días karen gonzález hola karen qué tal cómo está mucho gusto y manuel campos que dice manuel campos por ahí vamos a ver saludos desde california dice jorge campos a ver vamos a ver por acá por acá manuel campos dice saludos cómo voy como recuerdo dice así va como recuerdo la fiesta de enero los bailungos dice ahí dice manuel campos ahí está nuestra gente y eso es lo que nos agrada que usted esté conectado mire comparta comparta y con todo y dice reina panueva pan y agua yo quiero supa mándenme para acá a new jersey pero ahorita vamos a ver si podemos mandar un poquito ahorita todavía no está reina pero ya más de otro momentito va a estar mire se atacó la hacen aquí para no no le estoy mintiendo hasta colas de la gente para para venir a tomar de esta sopa ahí hicimos unos reportajes anteriores dice karen gonzález todo bien desde california gracias gracias karen cómo está el ambiente por ahí como cómo está el clima cómo está el panorama cómo está nuestra gente allá en california bueno ahorita como hay ahorita una fluente de vehículos no puedo retroceder pero vamos a ver si te podemos dar un enfoque de otro momento dice lily que el brinco se sentía más dice cuando iba por la laguna o sea la adrenalina lily lo que se sentía más era la calle la laguna que había unos grandes hoyos pero terribles que está mire y más que esos buses sin amortiguadores eran un atentado la vía pública si demasiado dice cecilia galeno saludos para todos que dios los bendiga donde quiera que anden aquí estamos en el pueblo de santamaría saludos cecilia galeno saludos ya va a estar el rico atol sabroso ahí que hace ceci saludos ceci gracias por estar pendiente dice karen gonzález gusto saludarle gracias karen ahí está con todo reportándose nuestra gente desde donde usted puede reportarse vamos ya entrando lo que es el barrio el calvario acá tenemos unas imágenes de lo que es este sector por ahí me decía la vez pasada y cuando va a pasar por la cantina me estaban oiga lo que me es que no y porque le enfoca ni a lety me es la de la cantina me necesita por ahí vamos a enfocar ahorita ahí dice jorge campos saludos a arturo la reinaga dice saludos a arturo mucho gusto gracias por permanecer pendientes ahí a través de lo que es estas imágenes que nosotros estamos vaya vaya para el que me pidió y yo no sé por qué me pidió que quería que le enfocar a la cantina la verdad no la verdad no es que familia de mi aleti no está ahorita y fíjese pero vaya haga el enfoque ahí está la cantina de santamaría no es que así me dijeron bien cuando va a pasar por ahí me dice yo quiero ver a mi familiar por ahí entonces ahí está a ver a cuánto le recuerda todo esto así que bienvenidos a lo que recién se conectan por ahí gracias a todos buenos ánimos en esta hora una mañana fresca le podemos decir así porque llovió fuerte un torrencial por ahí está la puerta de la tienda también así es que no no está ni aleti por ahí va no 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 está al tocar la puerta sale pero ahorita de estar ocupadita dice lily la reinaga dice hasta gimnasio hay sí lily hasta gimnasio hay gimnasio para poder dejar las llantas a un lado por ahí para poder para poder salir ahí viene bien fitness como que se dice usted que va al gimnasio yo no voy al gimnasio no 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 ahí está el sector de la policía nacional civil por aquí estamos queridos amigos ya vamos a llegar a la línea allá allá de lily porque no pasa por mi casa mire por ahí va palabras que no sabía dice dice palabras que no sabía vaya ahí está entonces seguimos con con ustedes queridos amigos gracias a los que permanecen pendientes yo sé que le interesa mucho nuestro pueblo vamos el sector de la línea le digo estamos acá en barrio el calvario de nuestro querido municipio de santa maría algunas transformaciones por ahí quizás al tiempo que usted tenía la oportunidad de vivir de estar acá no sé cuántos años tiene usted de haber emigrado para otro país y usted siempre siempre se recuerda de su querido pueblo vamos a entrar a este callejón vamos a subir la subida como dicen aquí en la línea este es el enfoque que podemos dar en este momento nosotros ahí para que usted pueda deleitarse mire traer esos bellos recuerdos nos vamos por el callejón que dice lily nos vamos a este callejón le trae recuerdos al y les contamos qué pasa aquí en este callejón no 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 voy a decir nada jorge campo gracias por grabar lo bello de nuestro país muchos años de extrañar el callejón del recuerdo no puedo pasar ya no podemos pasar por acá desde el callejón del recuerdo no no hay nada luís está ahorita escuchando a la ley el esposo de lily no mire ya no llegamos no pudimos pasar por acá no lamentablemente no lily nos vamos a ir por la otra calle ahorita vamos a retroceder para atrás vamos a ver así es que nuevamente tomamos esta vía para lo que es el sector de siempre barrio el calvario más abajito el barrio los remedios pero quiero llevarles de lo que es el casco urbano precisamente aquí está la caseta está ya hicimos un reportaje también por acá de lo que es el sector de la línea donde la gente esperaba el ferrocarril aquí tenía la oportunidad de esperar por aquí hay una venta de tortillas ahorita todavía no están haciendo las tortillas este la entrada principal bueno un nuevo panorama porque veníamos de norte a sur hoy vamos de sur a norte así es que comentarios por ahí viene está bien por eso le encantan estos vídeos le gustan le fascinan vamos a entrar por este otro lado no sé si usted tiene tiempo de estar conectado y compartir para los que descansan en este momento los que tienen oportunidad los días sábados algunos pues descansan están en casa tranquilitos relajaditos está viendo estas imágenes vamos por acá donde vive la familia serrano la familia arevalo tenemos un comentario fuerte extenso y grande dice lily la reinaga dice espéreme que se me perdió que barbaridad dice nombre tres horas tuvimos detenida las tres pero luego nos soltaron toda casi mi familia se agarró de las mechas lily ajá y lily agarró de las mechas lily así que bueno yo sé que le trajo recuerdos lo que va a ser roxana dar un enfoque hacia la parte sur de lo que es acá el municipio ya que no pudimos accesar por por lo que es la ese callejón así es que para acá ahí está ahí para bajito ahí vive la madrecita de lily allá tuvimos la oportunidad la vez pasada cuando se anduvieron regalando las las flores para el 10 de mayo a las madrecitas y tuvimos la oportunidad ella vio precisamente cuando le entregamos o las chicas rh le entregaron la flor una rosa a su madrecita así que vamos ahorita aquí en este otro sector se acuerdan de la tienda de simona se acuerdan se acuerdan se acuerdan ustedes pues por aquí vamos cerca esta calle cuando ustedes venían a comprar más comentarios que dice dice jose flores una pregunta y la cantina todavía está en el mismo lugar que si la cantina está en el mismo lugar ahí mismo está dice si vamos a ver tenemos más comentarios que dice jose romero van donde niña lichita dice ajá y niña minga también por acá aquí está esta es la tienda por acá vamos con todo de gente vamos cruzando por acá también de la familia celaya por aquí tenemos más comentarios que bueno que bueno arturo arevalo dice pasen por la familia por la familia arevalo dice y dice lily la reinaga ay ese fue detallazo dice bueno que bueno que bueno ahí está aquí donde ramón celaya por acá de esta esquina también hicimos un reportaje el primer reportaje que hizo roxana a donde fueron aquí fue en la esquina de los helados aquí fue precisamente este fue el primer reportaje donde estuvo la participación roxana así es que vamos vamos un poquito más por acá vamos cerca de donde don víctor navas la esquina allá la calle que conduce a lo que es el puente no terminado excelente continuamos en nuestro recorrido por las principales calles de santa maría un bonito lugar endereza este asunto por acá que dice jose romero dice la niña chagua la niña chagua será así será la niña chagua dice ya pasamos por ahí si se romero la niña chagua así es bueno esperemos los comentarios por ahí para que nos saquen de la duda entonces le digo vamos por la tienda donde don víctor navas aquí está la esquina precisamente donde venden queso venden lechita guajadita por acá estamos precisamente también este precisamente la esquina de la tienda donde don víctor navas por acá observe ahí verdad que usted está pendiente y ahora vamos a darle un enfoque por acá esa es la calle que conduce al puente no terminado o sea el río de santa maría así es que esto podemos notar nosotros de que se pone más interesante para ustedes que están pendientes por ahí vamos rumbo al ya entramos a barrio el como se llama la parroquia ya estamos acá en este sector es raro raro ver créame un movimiento quizás más afluente nuestro pueblo ya que como le repito y nos caracteriza es un pueblo muy tranquilo aquí está el juzgado de paz por acá está aquí se encuentra el juzgado de paz en santa maría donde estamos nosotros precisamente y quizás vamos pasando por donde usted habitó donde usted vivió bueno los que son del casco urbano más que todo verdad así es que Roxana ha dejado el carro por aquí es que usted solo mal parqueado es que no está bien parqueado aquí dejé mi carrito lo mandó a pintar así que hoy se le ve como nuevo está nuevo así que si usted quiere adquirir un carro ya sabe comuníquese con Roxana bueno aquí estamos esta calle conduce también a lo que es el río de santa maría es otra de las entradas principales de nuestro pueblo y por acá aquí usted se va a acordar vamos dando un enfoque así es que saludos a todos especialmente a nuestra gente del pueblo de santa maría por aquí están unas cunetas que yo sé que se van a acordar las que están cerca de la escuela miguel guevara hay unas cunetas que le aseguro que cuánto mire paraban el caite por ahí porque si son tremendas mire que ahora santa maría es bien transitado solo observe este el acceso que yo le menciono para lo que es el bypass bastante vehículo la bomba no está funcionando para el que preguntó ahí no está funcionando la bomba acá la del pueblo está funcionando la bomba de allá de barrio los remedios esa es la que abastece al pueblo a sus colonias bueno hasta donde llega lo que dice en los comentarios se corta dice bueno ahí nos están indicando que se está cortando estamos ingresando a otro sector vamos a ver qué es lo que está pasando con la señal gracias por avisarnos queridos suscriptores queridos amigos si tenemos problemas con la señal pues siempre avísenos por ahí porque andamos caminando si es que le dijimos acerca de la bomba no sé si por acá creo que se corta o no sé qué es lo que pasará a ver coménteme ahí cómo se encuentra la señal coménteme aquí estamos acá en este sector no podemos ir a todo porque realmente quisiéramos quisiéramos llevarlos a muchos lugares pero no podemos ya que vamos a ir por partes algunas colonias que no hemos llegado aún usted solamente menciona y díganos por qué no se acercan ahí a la colonia tal por qué no vienen acá entonces nosotros con gusto haga el enfoque y es de la esquina de donde estaba la bomba de anda donde se mantenía verdad un agua fresca y le digo por experiencia un agua muy fresca un agua muy rica que por muchos años por muchos años mi padre estuvo laborando aquí en este lugar que le recordamos a don don Samuel Ramírez así es que él estuvo trabajando bastantes años por acá a mi padre que le recordamos siempre así es que trae trae muy bonitos recuerdos este lugar realmente la estación de bombeo acá donde abasteció por muchos años a nuestro pueblo de Santa María así es que a los que preguntaron por la boba no está funcionando no han dejado eso por ahí así así es que será que seguimos con la buena señal si dice Eliseo allí está bien dice vaya Jorge Campos bello el pueblo de Santa María dice bello precioso el pueblo de Santa María vamos a dar un pequeño recorrido por acá ya vamos a finalizar ya casi 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 por ahí ya que hemos cubierto lo que es la mayor parte de lo que es las principales calles de nuestro pueblo de Santa María y nos agrada de que usted haya comentado nos agrada de que usted esté conectado todavía hay mucha gente ahorita ya vamos rumbo cerca del cementerio municipal de Santa María acá en barrio la parroquia así es que vamos a dar un pequeño enfoque por ahí quizás usted dirá hay muchos cambios las cosas pues se ven un poco diferente algunas construcciones algunas lugares que realmente ya no está así como antes que dice los comentarios José Romero José Romero allí se crió él ahí se crió él dice sí es cierto yo ahí me crié así es Carlos Orego dice pasen por él las flores están jugando los niños de la escuela de fútbol vamos a dar una vueltecita por ahí aquí está el enfoque del cementerio de Santa María por acá les dije por acá ahí está sí ahí está ahora saludándoles a todos ahí siempre de grata recordación a algunos que que ya pues no están sus familiares pero están aquí descansando los restos acá en el cementerio de Santa María que dice Manuel Campos gracias amigos por ese tour por Santa María muy bonito bueno excelente gracias 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 y ahí dice por ahí tenemos a nuestra gente ahí conectada a todos gracias gracias por estar pendientes me llega cuando usted comparte cuando usted usted le está enviando a otra amistad usted está incluyendo a otras personas ya que algunos desean y algunos quizás no conocen esta página tienen la oportunidad oiga me tenemos gente en Europa gente que se conecta gente que está pendiente porque nosotros sabemos el tráfico de entradas de todos los que entran a lo que es esta página tenemos la oportunidad queridos amigos de ver gente de Alemania gente incluso en algunas islas de Venezuela que tienen la oportunidad que tienen la oportunidad de ingresar a lo que es esta página y ver el contenido a nuestra gente de México también tenemos por ahí que dicen los comentarios Martín Sánchez excelente reportaje ahí en ese lugar de las bombas recibí los consejos y historias de don Samuel dice ya ves se recuerda de mi padre gracias gracias por esos buenos saludos gracias a nuestra gente por recordar a mi querido padre Samuel Antonio Ramírez que dice Lili la reina dice yo siempre comparto en grupo las transmisiones me llega ahí está con todo ahí está la venta de tortillas por ahí ya van a estar las tortillas calientes ricas y sabrosas bueno eh solo vamos a pasar por ahí ya que tenemos otra actividad que hacer y llevarles otro eh otro enfoque por ahí a usted de lo que es nuestro trabajo como página que dice Ulises Vigil dice hey bro saludo a tu hermano Miguel y gracias por mostrar lo bello que es Santa María bueno saludamos a Miguel Ángel Ramírez a mi hermano por ahí ya le vamos a llevar el saludo y dice bienvenidos colonia las flores solo no le prometo que me voy a quedar un rato por ahí porque vamos rumbo a sacar otro reportaje siempre para ustedes así es que solamente una vueltecita por acá ya que también tenemos eh se tiene lo que es la actividad eh del fútbol poni también entonces eh solamente así eh el recorrido acá en el recorrido acá en la colonia las flores para los que se recuerdan por ahí que dice José Romero dice cambió todo el terremoto dice si definitivamente hay muchas cosas que han cambiado acá en nuestro pueblo de Santa María así es que este es un recorrido por acá like acá en en lo que es el sector de colonia las flores y precisamente eh ya con esto vamos a finalizar Roxana ya que tenemos nosotros otra eh otro reportaje que hacer eh tenemos trabajo trabajo todavía para poderle llevar a usted por supuesto Mauricio así que usted que nos está viendo en esta hora manténgase pendiente que nosotros vamos a traerles más sorpresa en lo que va del día yo sé que les van a gustar porque los he visto los he visto bien activo con nosotros entonces y eso nos gusta también de que usted se mantenga pendiente de nosotros bueno aquí estamos en la colonia de las flores queridos amigos que están ahí pendientes de lo que son cada video que nosotros estamos llevando como les digo eh como les digo solamente un breve así este les vamos a dar unas breves imágenes ya que como les repito tenemos por ahí eh otro reportaje que ir a hacer pero bueno excelente a todos los que permanecen pendientes de esta página decirle que se puede suscribir al canal en YouTube mantenerse también pendiente de las notificaciones ahí darle a la campanita para que usted pueda eh de una manera pero muy pero muy especial eh estar pendiente y por supuesto nos agrada que usted comparta que usted pueda disfrutar de cada contenido así es que invitarles también a las demás plataformas así es Mauricio que se suscriban estamos en Instagram Facebook TikTok estamos como RH Digital Internacional usted suscríbase y también en YouTube suscríbase y deje las campanitas activadas para que no se pueda perder nada de lo que nosotros estemos subiendo para que pueda compartir y disfrute también así que pendiente manténgase pendiente que eso no es todo y aquí nos encontramos en en la colonia de la flor de Santa María eh algo que nos mencionaban acerca de lo que se está llevando ahorita y es el fútbol pues eh acá de los niños bueno aquí las las edades y realmente no sé en cuánto anda rondando pero bueno solamente les hemos traído las imágenes así ya que tenemos como les repito tenemos por ahí este otras actividades que hacer así es que nos agrada mucho haber compartido haber disfrutado con ustedes andamos aquí en su colonia Reina Paniagua por aquí andamos excelente así es que nos alegra de una manera muy especial haber compartido con usted y que dice ya los comentarios Jorge Campos saludos a Jaime Paniagua de Colonia Las Flores vivía frente el campo bueno a Jaime Paniagua saluditos especiales a nuestra gente como mencioné a la familia Paniagua por ahí bastante reconocida aquí en esta colonia así es que hasta acá vamos a llegar con lo que es esta este video bueno y pues pendientes pendientes no se vaya a a usted a desconectar por ahí manténgase eh nomás le caiga la notificación entrele con todo porque vamos con un reportaje muy precioso no les digo que no les menciono que solamente 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 decirle que vamos a llevar un contenido rico sabroso precioso a ustedes porque se lo merecen nuestra gente laboriosa nuestra gente que se rebusca a diario por supuesto Mauricio así que ustedes manténgase pendientes para que también disfruten y yo sé que les va a gustar yo sé yo sé dice Arturo Areva lo que dice a ver cuando pasan por la colonia Navas dice vamos a entrar al rato a colonia Navas y dice Lili gracias gracias ya siento que los quiero ay nosotros también Lili los queremos bastante y queremos mucho a Luis también sí Luis sí Luis mucho gusto mucho gusto vean las transmisiones Luis hoy va a ser un fiel seguidor ya después ya después Lili le va a decir Luis que pasó que no soltaste el teléfono no aquí estoy viendo RH ahí va a ser al revés entonces sí bueno ha sido un placer ha sido un privilegio poder haber compartido con ustedes mi gente vamos a llegar hasta acá diciéndoles a todos bendiciones para todos vamos a llegar hasta acá diciéndoles